El gallo de Venezuela Yo voy a mi gallo rico Pues mi gallo tiene espuelas A la le lo le le la A la le lo le le la Yo voy a mi gallo rico En julio gana mi gallo Yo voy a mi gallo rico Pues mi gallo siempre gana A la le lo le le la A la le lo le le la Yo voy a mi gallo rico Rico se parece a ti También se parece a mi